Estamos activos papi, un estudiante es una persona que estudia un día antes Y realizo este video para decir a todos los estudiantes que estudien Estudia, porque si estudias, estudia Estudia, para que así se sienta orgullosa tu mamá y la mamá de la mamá de la mamá de la mamá Estudia, porque nada llegan los exámenes finales Y si suspendes los exámenes finales después de haber estudiado No te rindas y sigue pa'lante Porque la única persona que ganó dinero yendo hacia atrás fue Michael Jackson Estudia, porque solo estudiando podrás aprobar la selectividad y la selectivimum Estudia, para así ser una persona con conocimientos y tan legendaria como yo Yo soy tan legendario que yo enteraré mi cuerpo Deja de ver este video y vete a estudiar Como sigas viendo este video te capturaré Después te haré el movimiento rectilíneo uniforme Y después te meteré una taladradora en el trapecio Que a tu trapecio le quitaré el trap y le pondré el rap Y en vez de trapecio tendrás rapecio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!